El día de hoy, 2 de julio, la iglesia celebra a San Proceso y San Martiniano. Proceso de latín que significa el que avanza, y martiniano derivado del dios Marte y por lo tanto significa el belicoso, el guerrero. Ambos eran carceleros en la cárcel Mamertina, en donde estuvo San Pedro encarcelado. Por cierto, esta cárcel se encuentra aún como monumento en el foro romano. La tradición nos dice que, gracias a la paciencia, la generosidad, el testimonio y la predicación del apóstol, estos carceleros se convirtieron, y ahí, en lo más profundo de la cárcel, surgió una fuente con la que Pedro les dio el sacramento del bautismo. Poco tiempo después, cuando San Pedro fue llevado al Vaticano para recibir el martirio, estos dos hombres declararon ante el juez que ellos manifestaban, que ellos tenían, que ellos se enorgullecían de la misma fe. Fueron amenazados diciéndoles que serían expulsados del ejército. Sin embargo, ellos se mantuvieron en la fe, a tal grado que el juez dijo, si no se arrepienten, serán ejecutados. Y después de recibir esto que nos menciona el Papa Gregorio Magno en uno de sus sermones, después de sufrir contusiones en la boca, latigazos, aguijonazos, palizas, fuego y escoliaciones, finalmente fueron decapitados. Todo esto sucedió en la vía Aurelia, que es una de las vías, de los caminos que se encuentran fuera de la ciudad. Pero precisamente para unirlos a San Pedro, ya que estuvieron unidos en la misma fe, los cristianos recogieron sus restos y los llevaron con veneración al lugar donde estaba sepultado San Pedro. Con el paso del tiempo, cuando se levantó la sílica de San Pedro, ahí, en un lugar muy cercano al apóstol, a quien Cristo lo convirtió en pescador de hombres, fueron colocadas sus reliquias. Y ahí también hay un bellísimo mosaico que perpetúa su memoria. Pidamos a estos santos, proceso y martiniano, por todos los que están en las cárceles, por todos los carceleros y los prisioneros, para que en esos lugares brille el testimonio, brille la predicación sobre la fe y permita que la gente se libere de todo mal para encontrarse con la libertad de Cristo Salvador.